Tenemos cuatro, cuatro contendientes, cuatro jovencitos, pero solo uno saldrá con el oro en la cintura y como refri del encuentro, el guapo Lupe. ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 Y, el vencedor de la lucha, por lo tanto, se convierte en el nuevo campeón crucero de con Destiny Tijuana Tenemos nuevo campeón crucero, y es de casa, digno representante, y donde se viene, de gran combate, nos acaban de regalar. Gracias por ver el video.